Did somebody say cheese? Cheese! Estamos aquí en el Chucky Cheese y vinimos a sembrar el sopío recalado! Welcome! Y ahora vamos a comer una pizza así que hay que hacerle una pausa y no termina ¡Vamos! ¡Vamos! Nos encantó el nuevo sistema de carpeta del Chucky Cheese porque pudimos jugar una hora para usar el treveo para comer una pizza y lo mejor de todo es que los niños no partieron de la pizza